Estos son los 120 segundos del gato de esta despedida de quinta que se ha dado el Deportivo Cali del año 2023 en el fútbol profesional colombiano. Una despedida de quinta, perdió de nuevo frente a Águilas un solo punto en los cuadrangulares. Un equipo emblemico, un equipo muy pobre en producción futbolística, muy pobre en cuanto a accionar idea de juego. Y esperemos saber cuáles van a ser los cambios que va a tener el equipo verde y blanco para afrontar un difícil año. El 2024, donde tienen que sumar lo suficiente, dicen los expertos, que son 60 puntos para poder alejarse del descenso en el 2025 o en el mismo 2024 para arrancar. Ah, sí, el 2025, señores. Bueno, como noticias, dicen los compañeros de Zona Libre Humo que se da como un hecho cajito de la paga, no va a continuar. A Hernán Torres nadie lo ha llamado, se inclinan por un técnico argentino, es lo que quieren algunos directivos del cuadro verde y blanco. Hay escándalo con declaraciones que dio el expresidente Mena, donde dicen que el Deportivo Cali prácticamente en otras palabras los que llegan es a nada más, a nada más. No les interesa el accionar la realidad del equipo verde y blanco. Lo único cierto es que el Cali sigue con sus inconvenientes económicos, es que el Deportivo Cali acaba de realizar un cuadrangular para el olvido, un año realmente para el olvido y van dos, y van dos. Y esto que en este semestre se sumó más, pero van dos años donde el Deportivo Cali abona cada vez más para tener, no sé qué podría yo pensar. No quiero ni siquiera imaginarme que el equipo verde y blanco algún día se vaya a la B, ya con lo que tuvimos en el Valle del Cauca, con lo que sucedió con el América, creo que es suficiente ese totazo para que el otro equipo de la región haga su aporte también. Pero si no se ponen en serio los directivos del Deportivo Cali, el equipo verde y blanco va a estar en serios problemas en lo que se viene. Ya es hora de que le pongan seriedad. Están trayendo un bolquetado de jugadores, ojalá ellos sirvan, porque están trayendo sin tener en cuenta ningún técnico, sin tener en cuenta ninguna idea. Feliz año para todos los hinchas del cuadro Deportivo Cali. Chao.